Hablemos un poco de la importancia de la arquitectura de software. Entender para qué nos sirve nos va a ayudar a entender cuál es el valor que puede aportar en nuestros proyectos. Entonces, primero que todo, la arquitectura es importante porque nos ayuda a controlar la calidad del código. Y eso no significa que si tenemos una arquitectura en nuestra aplicación, no vayamos a incurrir en malas prácticas. Pero por lo menos vamos a tener un marco de trabajo que nos va a ayudar a controlar esta calidad de alguna forma. No solo por tener esa estructura, sino también porque una buena arquitectura también nos da una serie de alineamientos que debemos seguir. Entonces, en este ejemplo de acá, donde tenemos una estructura condicional, tenemos un if donde estamos comparando por ciudades. Aquí comparamos con Cali y luego por acá con Buenaventura, pues podemos ver el problema que potencialmente se puede crear. Si van apareciendo nuevas ciudades que tienen que soportar nuestra aplicación, pues significa que tenemos que seguir expandiendo esta estructura. Esto eventualmente puede convertirse en un problema, pues porque el código se vuelve más difícil de leer, difícil de mantener y es más fácil que incurramos en algunos errores. Una buena arquitectura nos diría, por ejemplo, cómo organizar esos procesos que van conectados con una ciudad. Entonces, podríamos tener una serie de clases, podríamos aplicar un patrón de diseño o podríamos aplicar una solución que nos permita seguir evolucionando el código sin tener que comprometer la calidad. Por otro lado, habilita los atributos de calidad del sistema. Sobre los atributos de calidad vamos a estar hablando muchísimo en el curso, pero básicamente la arquitectura nos tiene que ayudar a que esos atributos de calidad que definimos para el proyecto se cumplan. Entonces, si definimos un atributo como disponibilidad, decimos entonces que nuestro sitio tiene que estar disponible cierta cantidad de tiempo al mes o al año, pues una arquitectura bien hecha nos tiene que satisfacer ese atributo. Lo mismo si tenemos cosas como disponibilidad, seguridad, elasticidad, escalabilidad y los atributos que sea que definamos, una buena arquitectura nos va a ayudar a cumplirlos. Por eso es tan importante para el trabajo del arquitecto esta parte de los atributos y que sean definidos antes de empezar el diseño y el desarrollo del proyecto. Por otro lado, permite manejar los cambios y yo sé que los cambios es algo que a veces nos preocupa como desarrolladores porque significa que lo que construimos puede ser modificado o puede cambiar de tal forma que no se parezca a lo que inicialmente era, pero el cambio es constante en lo que hacemos. Los negocios evolucionan, las aplicaciones evolucionan y eso pues va a afectar nuestro código sí o sí. La pregunta es cómo lo manejamos de una forma ordenada. Entonces, una arquitectura lo que nos va a permitir justamente es poder ir llevando esos cambios en nuestra aplicación de una forma ordenada, manteniendo las buenas prácticas y digamos que manteniendo el trabajo claro y entendible para el equipo de desarrollo. Entonces, una buena arquitectura nos va a habilitar también el tema de los cambios. Por otro lado, nos lleva a tomar las decisiones de diseño iniciales. Entonces, nos ayuda a hacer un trabajo consciente de cuáles son las cosas que más van a impactar al proyecto y tomar esas decisiones antes de. No cuando ya empezaste a programar y te diste cuenta de algo que no empezaste antes. Entonces, esos son solamente ejemplos, pero nos da una idea de hacia dónde vamos. Entonces, por un lado, por ejemplo, en una aplicación en particular, por ejemplo, podría ser importante el número de procesadores que tenemos que soportar. Si tenemos que soportar uno o múltiples, por ejemplo, comunicación síncrona o asíncrona. Si van a dar funcionalidades específicas para un hardware, para un sensor o para un conjunto de dispositivos, cómo las vamos a integrar en la aplicación, cómo las vamos a mantener. Por otro lado, qué protocolo de comunicación vamos a utilizar. Vamos a utilizar una tecnología en específico. Vamos a utilizar mensajería. Vamos a utilizar conexiones directas entre clientes y servidores. Pueden haber muchísimas, digamos que decisiones subyacentes ahí. Pero el punto es tener un pensamiento organizado acerca de ese tipo de cosas. No sencillamente empezar a programar como locos y luego pensar en esas cosas cuando ya tenemos un montón de código escrito y que ahora nos toca modificar porque no planeamos esto desde el comienzo. Otro ejemplo, restricciones legales. Entonces, si para nuestra aplicación un factor crítico es algún tema legal que tengamos que cumplir, por ejemplo, generar algunos reportes, utilizar algún protocolo, guardar la información de cierta manera, pues vamos a tomar unas decisiones de diseño para asegurarnos de que en el momento de implementar eso se cumpla efectivamente. Por otro lado, nos ayuda a limitar la implementación. Y limitar la implementación sencillamente significa que nos va a dar un marco de trabajo para hacer nuestro proyecto y que en ese marco de trabajo van a haber cosas que van a ser viables y van a haber otras cosas que no. Entonces, aquí hay un meme muy simpático de Perry Mason, donde no es por hacer alguna alusión particular al desarrollo web, pero por ejemplo, en el mundo web todo el tiempo están saliendo frameworks y librerías. Y muchas veces sentimos esa necesidad o ese afán de querer cambiarlo todo y migrar a esa nueva tecnología porque promete mucho, porque alguien famoso en Twitter la está recomendando súper fuerte. Y muchas veces ese no es el deber ser. Muchas veces tenemos que ser más conscientes de cómo afectar eso al proyecto y de qué valor realmente nos va a traer. Entonces, esa posibilidad de limitar la implementación y entender qué cabe y qué no cabe dentro de nuestro sistema nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, también facilita el entrenamiento y la transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque si hemos definido una buena arquitectura y esa arquitectura está documentada, factor importante, va a ser mucho más fácil que nuevas personas entren y sean productivas en el proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de la arquitectura de software vamos a tener una serie de diagramas y una serie de documentos técnicos que cuando alguien nuevo entra al proyecto los va a poder leer y va a poder aprender. Y también va a poder entender por qué hay ciertas cosas que funcionan de la manera en que funcionan. Y eso es muchas veces lo que sucede cuando llegamos nuevos a un proyecto y no tenemos ningún contexto en lo que ha pasado. Una buena arquitectura nos va a brindar ese contexto para entender por qué las cosas son como son y que cuando uno llegue, pues sencillamente no llegue a criticar todo lo que hay en el proyecto, sino que uno pueda tener ese contexto y ver a partir de ese contexto cómo podemos mejorar y seguir creciendo. Entonces, es más fácil aportar de esa manera. Y la arquitectura nos ayuda muchísimo con eso. Entonces, esos son algunos factores que nos ayudan a entender por qué es tan importante en la arquitectura de software.